¿Quién es José Ortiz, el buen samaritano? Un accidente de un avión saliendo del aeropuerto Kennedy con más de 200 pasajeros. El 2011 para los estudiosos de las ciencias ocultas y la astrología será un año de muchísimos cambios. Vamos a conocer al buen samaritano que nos augura grandes cambios para nuestra isla en vías de mejorar. Regresamos a Rubén y en esta ocasión tenemos al buen samaritano. Profesor, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Y hoy ha venido un profesor de ciencias ocultas, un clarividente. Él es una celebridad en Puerto Rico, en Nueva York. Él se llama José Ortiz y le dicen o es conocido como el buen samaritano. Un aplauso. Regresando, gentiles amigos, y gozando en Super Exclusivo. Hoy me siento feliz, hoy me siento contento. Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, me acaban de informar que este señor, José Ortiz, el buen samaritano, aparente y alegadamente es de Aybonito, de Puerto Rico, Aybonito. Ah, o sea que es puertorriqueño. Es aparente y alegadamente, señoras y señores, es de Aybonito, puertorriqueño. Así que vamos a ver qué sucede con esta situación. Ocurrió así, continúa con su extensa cobertura de la tragedia del vuelo 800, en el que perecieron 228 personas que viajaban a bordo de un Boeing 747 desde Nueva York a París. Hay un detalle que realmente nos causa escalofríos. Algo que ocurrió los primeros días del mes de enero en el programa de Pedro Cepsec. Un santón conocido en Nueva Jersey como el buen samaritano, y cuyo verdadero nombre es José Ortiz, estaba en el programa de Cepsec haciendo las predicciones para el año 1996. Lo que dijo en ese momento nos pone hoy, para decirlo de alguna manera, los pelos de punta. Quiero presentar a un caballero que ha estado con nosotros y que ha hecho algunas predicciones que en este caso tenemos que decir, desgraciadamente se cumplieron, porque incluyeron en algunas situaciones la muerte de muchas personas. José Ortiz, el buen samaritano... ¿Cuándo se supone que esto ocurra? Eso viene... Según lo que usted ha recibido, como usted dice. Para mí comienzan del 2001 en adelante. El buen samaritano, quiero preguntarte, ¿no te da miedo un poco que cuando haces ese tipo de predicción, como por ejemplo del avión y ese tipo de cosas, que no vaya a pasar? No, no, lo veo y pasa, lo digo, para que las personas se preparen. Estuve bien en la fecha. A veces tienen razón estos psíquicos. José Ortiz, como si hubiera tenido delante de él a alguien que le estaba dictando lo que tenía que decir y estaba viendo claramente el futuro. Información adicional del buen samaritano, usted no dude, escuche bien, no dude en visitar www.morevision.net o puede llamar al 1-888-1-888-284-7466. Seguimos con el bus, vamos adelante. Y un buen samaritano encontraste, fue Dios quien lo puso en tu camino. Gracias. Gracias. Gracias.